guatemala del náhuatl lugar de muchos árboles es un país situado en américa según su carta magna es una república democrática y representativa organizada para su administración en 22 departamentos su capital y ciudad más poblada es la ciudad de guatemala cuyo nombre oficial es nueva guatemala de la asunción sus fronteras colindan al norte y al oeste con méxico al este con belice y honduras y al sur con el salvador cuenta con litoral hacia el océano pacífico y hacia el golfo de honduras es el país más poblado de centro américa con más de 18 millones de habitantes asimismo el área metropolitana de guatemala cuenta con una población de 5.301.286 habitantes y una extensión territorial de 2.253 kilómetros cuadrados lo que la convierte en el área metropolitana más extensa y con mayor número de habitantes de américa central a su vez en la actualidad la economía de guatemala es la más grande de centro américa la geografía de guatemala tiene una gran variedad climática a pesar de su pequeña extensión territorial debido en gran medida a su relieve montañoso con altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 4.220 metros por encima de ese nivel esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares de los humedales del pacífico hasta los bosques de montaña el país posee una superficie de 108 mil 889 kilómetros cuadrados el idioma oficial es el español si bien se trata de un país multicultural y prulilingüe en el que existen 22 idiomas mayas e idiomas como el sinca y el garífona hablado regularmente en el departamento caribeño de izabal aunque ambos se consideran en peligro de extinción el territorio donde actualmente se ubica guatemala forma parte del área denominada mesoamérica y en él se empezó a desarrollar una parte importante de la cultura maya razón por la que es también conocida como el corazón del mundo maya extendiéndose dicha civilización a los países limítrofes tras la conquista de guatemala este territorio pasó a formar parte del virreinato de nueva españa como la capitanía general de guatemala a partir de la independencia de guatemala en 1821 las provincias que conformaban el entonces reino de guatemala y el cual abarcaba a los actuales países del salvador honduras nicaragua y costa rica aceptaron la invitación del emperador de méxico agustín de iturbide para formar parte del primer imperio mexicano entidad política que no duraría mucho tiempo después de la disolución del imperio guatemala pasó a formar parte de la república federal de centroamérica junto a los países centroamericanos anteriormente mencionados la actual forma de gobierno de guatemala se estableció en el año de 1847 cuando se proclamó la creación de la república de guatemala y el país empezó a abrirse con las naciones vecinos estableciendo relaciones diplomáticas con algunas potencias del mundo en 1871 se dio el triunfo de una reforma liberal a la que sin embargo sucedieron una serie de régimes dictatoriales y pocos democráticos que duraron hasta 1944 año en el que estalló la revolución de guatemala de 1944 dicha revolución perduró hasta 1954 año en el que un golpe de estado retomó el poder del país y precipitó al país a una guerra civil también llamado el conflicto armado interno de guatemala que comenzó en 1960 y se dio por terminado en 1996 ya en el siglo 21 guatemala cuenta con una política económica relativamente estable que la posiciona actualmente como la novena economía en latinoamérica sin embargo los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos siguen siendo altos por ello los guatemaltecos buscan promover los principios básicos del bien común la solidaridad y la subsidiariedad y el desarrollo económico y social acceso al alimento vestido salud trabajo educación y cultura guatemala está situada dentro del área geográficamente conocida como mesoamérica dentro de sus límites territoriales se desarrollaron varias culturas entre ellas la civilización maya que fue notable por lograr un complejo desarrollo social sobresalió en varias disciplinas científicas tales como la arquitectura la escritura un avanzado cálculo del tiempo por medio de las matemáticas y la astronomía el calendario maya que según los historiadores era más preciso que el calendario gregoriano que utilizamos hoy en día eran cazadores agricultores practicaban la pesca domesticaban animales como pavos y patos se transportaban en canoas para navegar por los ríos y para viajar a las islas cercanas también destacaron en la pintura la escultura la orfebrería y la metalurgia del cobre tejían el algodón la fibra de agave desarrollaron el más completo sistema de escritura en américa prehispánica entre los deportes que practicaban se destaca el juego de pelota el cual más que un juego era una ceremonia en 1523 los conquistadores españoles llegaron por el oeste proveniente de méxico bajo el mando del capitán pedro de alvarado con la intención de explorar y colonizar los territorios de la actual guatemala se enfrentaron primero con los quiches y luego se aliaron brevemente con los cachiqueles fundando su primer asentamiento el 25 de julio de 1524 en la cercanía de tecpan capital de los cachiqueles día que recibió por nombre santiago de los caballeros de guatemala en honor al apóstol mayor el 22 de noviembre 1527 esta ciudad fue trasladada al valle de almolonga ubicada en el moderno barrio de san miguel escobar en ciudad vieja zacatepec debido al constante asedio que sufría por los ataques de los nativos el segundo emplazamiento de la capital en el valle de almolonga hoy el barrio de san miguel escobar en ciudad vieja zacatepec fue destruida en la madrugada de 11 de septiembre de 1541 por un alud de lodo y piedras que provino de la cima del volcán de agua o volcán un aspu como los conocían los indígenas guatemaltecos sepultando a la entonces capital de la región y enterrando a la ciudad con la mayoría de sus habitantes entre ellos estuvo la gobernadora doña beatriz de la cueva viuda de pedro de alvarado esto obligó a que la ciudad fuera de nuevo trasladada al cercano valle de panchoy unos seis kilómetros agua abajo en donde actualmente se encuentra la ciudad de antigua guatemala guatemala está organizada en ocho regiones 22 departamentos y 340 municipios la economía de guatemala es la novena a nivel latinoamericano y la primera en américa central el sector más grande en la economía guatemalteca es la agricultura siendo guatemala el mayor exportador de cardamomo a nivel mundial el quinto exportador de azúcar y el séptimo productor de café el sector del turismo en guatemala es el segundo generador de divisas para el país la industria es una importante rama de la economía guatemalteca y el sector de servicios que año tras año cobra mayor importancia por lo que convierte la típica economía guatemalteca basada en la agricultura en una economía basada en la prestación de servicios en guatemala por su tradición religiosa se celebra en cada uno de sus municipios las fiesta titular o fiesta patronal esta toma lugar en la semana de veneración del santo o santa patrona de cada municipio y auge en el día particular con azueto para ese día realizándose celebraciones especiales para la ciudad de guatemala por ejemplo es el 15 de agosto en honor a la virgen de la asunción la semana santa en guatemala es una festividad de un gran valor artístico además del fervor religioso las posiciones de mayor tamaño se realizan en antigua guatemala y en la ciudad de guatemala en estas además de la belleza de las andas los pobladores se organizan para hacer alfombras las cuales son el mayor atractivo de esta celebración debido a sus detalles artísticos que son característicos de guatemala y a su vez atraen a turistas quienes observan la detallada elaboración de estas las alfombras son hechas de acerrín frutas flores y distintos materiales que son toda una experiencia de fe y color pero espera un momento todavía hay algo del que no hemos hablado esto es de suma importancia para entender la cultura de los guatemaltecos y esto es su gastronomía guatemala es un país lleno de sabores exquisitos y una rica tradición gastronómica que refleja la función de culturas a lo largo de los siglos la influencia de las antiguas civilizaciones mayas y la llegada de los españoles fueron claves en la creación de platos que hacen de la cocina guatemalteca una experiencia única que sin duda te recomendamos el gentilicio de los pobladores de guatemala es guatemaltecos pero coloquialmente se le conoce como chapines y la modeda local es el quetzal y hasta aquí el vídeo de hoy amigos si le gustó el vídeo ya saben qué hacer suscríbete al canal dale like comenta mucho mucho el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo y y y Gracias.